La muerte viscosa Slags, muerte viscosa Primero invadieron el agua, luego la tierra Ahora te buscan a ti Penetran Se deslizan Matan No abras el grifo No bajes al sótano Apártate de las alcantarillas Y cuando estés con tus amigos, acuérdate de que puede llegar la muerte viscosa Slags, muerte viscosa Puede que sea la película más impactante que hayas visto nunca Slags, muerte viscosa Música 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 Música